Hola que tal, yo soy su amigo Grugdarla y más o menos un poco de enfrentamiento Espero que sea un poco más random, como ya saben, ya es del canal Juan de En Serio Y bueno, espero que hayan pasado unas felices fiestas, una feliz navidad Y prepárense para lo que viene del año nuevo, ya un nuevo año Hagan unas nuevas historias, nuevas aventuras para todos nosotros Entonces, pues bueno, espero que pasen un feliz año nuevo, compañía de las que quieran Esto ya falta, una semana Pero pues de una vez, falta creo, estamos hoy y lunes, faltan 6 días para el 31 La primera, bueno, ustedes saben, espero que la pasen muy bien en estas que van a ser, bueno, este feliz año nuevo Y quizás haya algunas renovaciones para el canal Siempre digo lo mismo cada año, pero esperemos que esta vez sí Voy a estar, tal vez necesitar un poco más de ayuda Entonces probablemente tengamos nuevos integrantes, tengamos nuevos métodos Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hacer las cosas De hecho, quiero ya empezar a aprender a editar videos Pero también el otro detalle es que ahorita ya ando, sí, ahorita ya ando en vacaciones Pero ya voy a iniciar a trabajar como a mitad de enero oficialmente O como en febrero, entonces pues bueno, ya va a iniciar el desafío de trabajar Y a ver cómo me va Porque ahorita sí está bastante pesado en unas cosas Pero bueno, vamos a ver qué es, vamos a ver qué nos tocó Rey de la colina en Forjar ¡Chin! Y me hubieran puesto tarjeta Y me tocó de... De los... No, me tocó de la copa Vamos perdiendo, o sea que realmente No creo que fue buena idea haber metido aquí No, porque vamos... Vamos perdiendo y se ve que tan pro los vatos No, es así Eso pensé que iba a pasar Y yo dónde voy ¡Vamos! ¡Inemigo localizado! ¡Vamos! ¡Suelta en mi camino! ¡Entendido! ¡La unidad suplica a sus queridos! ¡No, que hago! ¡Cuidado, cariño! ¡Cuidado! ¡Su madre, pera! ¿Qué horas vinimos? ¡Vamos! ¡Quemaron a alguien vivo! ¡Vámonos! ¡Hola, guapos! ¡Vámonos! ¡Ya estás, tío! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Tú ves! Vamos Ya era hora No estaría arriba Ya me ganaron la idea Ya me ganaron la idea Pero Vamos Vamos compañeros Ustedes pueden Son creo que cuatro Tres Fuera el colmo si pierden Vamos Cuando todos se pelean el todo por el todo Si, eso imaginé que iba a pasar Y ahorita creo que el compañero mató al otro Al de arriba Entonces tenemos que irnos Y agarrar la granada de pato ¿Qué? No lo vi carajo Me estoy bien ciego entonces Estaba practicando un poco Pero llega un momento en que El nivel de los jugadores es tan alto Que te frustra Entonces te como que ya empiezas a Dejar de jugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol? 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 ¡Hombre caído! ¿Lol? Como cuando no podíamos Entre ninguno Y entonces mejor decidimos Este Nosotros unos putazos Vámonos Lo primero Yo voy por esas granadas En el clavo O si quieres ve tú Pero tenemos que protegernos Ve Agárralas Lo que necesitaba Vámonos Van a subir por la parte de arriba Ya jugamos por el compañero ¿Qué? Cuando te está diciendo La partida está en la guiada Ten cuidado Hola guapos ¿Qué? ¿Qué? El propio juego te está diciendo La partida está en la guiada Ten cuidado Ahí estás No Enemigo localizado Tenemos que ir por ellos ¿Qué? Agárralas Suerte Creí que sí le había dado Ahí viene compañeros Uy mira Una de bome Espero que esto no me afecte Son mías ahora Vamos Vamos Vámonos En serio Ahora Ajustan su puntería Hola guapo Adiós guapo Sí, encanto ¿Dónde estás? Vámonos 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 Listo Cuando creía que tenía la esperanza de ganar Y de repente No pasó No fue así A mí me ha pasado eso Como meterme en la mitad de la partida Y tener 1700 No está tan mal Rey de la colina Zona de guerra Entonces tendría que ahorita cambiar mi tarjeta De premio Por zona de guerra Al parecer Sí Zona de guerra Eso no tienes una vida Y No recuerdo cuántas partidas Tienes que ganar Entonces Vamos a Puntuación Rey de la colina Guardián Ejecución Ejecución Escalera Dodgeball Zona de guerra 4000 Bueno Mejor pongo la de Victoria Con Victoria Victoria Carrera Ejecución Victoria Zona de guerra Ahí está En el caso de que ganemos No sé si puede apuntar tanto la puntuación que me está pidiendo Son creo que 4000 puntos No recuerdo cuánto me estaba pidiendo Pero Se hace demasiado Bueno Por lo que tengo entendido es eso Tienes solo una vida Matas a tu oponente Si matas a uno Entonces nivelas a tu equipo Porque Si matas a uno Y después te matan Pues ya menos Mantienes el equipo un poco más equilibrado Creí que Creí que teníamos la esperanza Pero sí Nos estuvieron jodiendo demasiado Y pues ni modo No todo se puede Estaba esperando que se llenen los 5 cupos Para entonces iniciar Lo bueno escrito fue Rey de la colina Y fue Zona de guerra Entonces para mí es un poco más equilibrado Ahorita Lo que es el juego Oh no No me digas eso Santos cielos Ya sabía yo No puse el cronómetro Y después te dije Ay no manches Pero bueno Ay mi rasco Ahí está Pero bueno Entonces pues Vamos a esperar Creo que ya va a iniciar la partida Ya somos los 5 Que el nivel Este No nos confiamos por el nivel Porque yo soy nivel 71 Pero por ejemplo Por la suerte Y no significa que sea muy bueno Ah por cierto Vi un logro El cual yo dije No te la mames En serio El cual dice que tienes que Resetear la partida O sea tu nivel 7 veces O sea Tienes que Yo apenas voy por la tercera vez Porque la primera normal La pasas a dorado A verde De verde a bronce Y de bronce No me acuerdo cual Del que sigo yo No tengo la misma idea Ah mira yo estoy enfrente A los guapos Y yo te va diciendo No te la mames Como diablos voy a hacer eso Ahí estás Al menos ni se juegan Tantas partidas En cooperativo Cuando sea el equipo enemigo Va a subir por aquí arriba No sé si van a venir Por aquí O qué pedo Ahorita van a venir Por mí De este lado Hola guapo Ah si me mató Pero creías que ya Te lo podrían haber matado Y como andan Copas Los dos están arriba Entonces pues Si se los tiran Te lo agradecería mucho Tres contra dos O sea ya fuera el colmo Si no pueden O si les ganan Ha dejado el juego Sabes que es tedioso Cuando te toca perder Muchas veces Eso si es tedioso Pero tenías ahí Estás peor que yo En el francotirador Y eso es decir Mucho Ahí estás Tenemos que ganar Cinco partidas En ejecución Para tener la victoria Esperemos Conseguir la victoria Yo creo que si No siento Que estamos Más o menos nivelados Los equipos Y mira voy en segundo Aunque maté a uno Y te ayudé Con los otros Pero Yo pienso que si Es que la ventaja De Bueno La desventaja Para algunos Es que si se encierran En los barroces Pues es más fácil Porque le llegas Precisamente por ahí Lanzando Lanzando granada De humo Bueno guapos Sale una de humo Creo No sé si ya agarraron El arma No No sé si ya agarraron ¿Qué? ¿Qué? A ver si llega No manches No llega ¿Qué? Solo yo me mato No es buena idea No manches Le salvo el pellejo No manches Le salvo el pellejo Ahora ya me bajaron A penúltimo Por la cagada Que hice Dos Uno Vamos Tenemos que Ay Para lo de peto El juego Es que ¿saben qué? Últimamente Hay fallo de conexión Ay Pero también Estoy subiendo video Por eso Lo Qué raro No hay nadie Para guapos Adiós guapos No se coban De los guapos Serios guapo Amatelo Vamos por Los dos que están Aquí arriba Guapos Yo sé que ustedes Me aman Ojalá lo demostraran Yami 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 Guapos Está solo me Amatelo Ahí están Con granato Llega un momento En que todos Se dan Con todos Bueno, ya me regresaron a mi puesto Para matar penúltimo Está muy difícil, sí me ha tocado terminar En primer lugar, porque me ha tocado Compañeros que están Un poco más a mi nivel Pues sí, me ha tocado En primer lugar, en algunos lugares En algunos lugares Pero bueno Después de que ustedes me entienden No mata a nadie, eso ya lo sabía Eso es por si a alguien se le ocurre pasar por ahí ¡Vamos! ¡Vamos compañero! Por aquí me dice que hay alguien cerca Pero no Van a pasar por la granja ¡Lol! ¡No manches! Estuvo buenísimo ¡Lol! ¡Ya! ¿Ya encontraron al último? Al parecer sí ¡Ya lo mataron! Y yo así de ¡Pero si yo no maté a nadie! Van a regresar como a ¡Ah! Mira hasta eso no No me regresaron Pero ya que se me alcanza el último Es decir ¡Yo no pude matar a nadie! ¡Vámonos! La última para la victoria En zona de guerra Ya digo Pero ¿Por qué tengo lag? Y ya me acordé Que estoy subiendo videos Y por eso tengo lag Este Vamos otra vez Porque nadie las quiere ¿Es en serio? Parece ya que nadie las quiere ¡Uy! Sí es cierto Nadie las quiere No sé si fue parte de ellos ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Lol! No sé si fue la escopeta O fui yo Pero bueno Ya matamos dos Nos faltan dos No debes de estar lejos Ya oí disparos Estás por allá Escondidos Ahí estás Solo te voy a matar No voy a andar de gay ¡Ah! Quería verlo Nos mató Y solo queda uno ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa mañada Hacer esas cosas? Eso dejó marca Bien Nos recanamos Al menos Ya Ganamos Yo pensé que si La iba a matar Pero no Venía enfrente de mí Pero no Al menos terminé En penúltimo No estuvo tan mal Eso En fin Vamos con la linaica Saludos No olviden darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están inscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales En fin Un saludo especial Para mi amigo Francisco Campos Torres Otro para Uriel Aguilar Otro para Edwin Félix Otro para Daniel Alexander AP Otro para Mi amigazo Miguel David López Landero Otro para Alberto Pedrosa Otro para Alex Medina Avalos Otro para Joan Fernando Otro para Un tal Jorge Favila Otro para Miguel Ángel Martínez López Y último Para Junior JR Cascaneda Castaneda Oye Ah no Castaneda Es que sabe que Como te lo pusiste Pero es Castañeda Perdón por eso Entonces Junior JR Castañeda En fin Les deseo que tengan Un excelente día Cuídense Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima